¿Te atreves a convertirte en una estrella del rock? Venga, vamos a darle. No me lo podía creer porque es un estilo totalmente distinto al que yo suelo hacer, pero bueno, a intentarlo y a practicar. Esperanza, ¿cómo pasamos de una balada a que tu desafío sea el rock? El rock es como más cañero y hay que moverse más, entonces he tenido que trabajar mucho cómo llenar el escenario. Vamos a hacer un ejercicio para que yo vea cómo tú has evolucionado. Cántame un cachito de la canción, pero con esa actitud que tuviste en tu primera actuación. Ahora yo quiero ver a la esperanza rockera que se come el desafío. Esa fuerza ahí. ¿Todo el rato aquí? No. También tienes que decir más movimiento, ¿no? Claro, esta noche voy a intentar controlarme y relajarme y disfrutar, que es lo importante. ¡Suscríbete al canal!